México cuenta con 22.450 combatientes forestales, los cuales son personas que tienen la misión de apagar incendios y proteger la vida humana, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el marco de la celebración internacional dedicada a los combatientes forestales, que se conmemora el 4 de mayo, la dependencia destacó que estos brigadistas realizan una labor que requiere valor y compromiso, pero sobre todo capacitación. En su página de internet, la Semarnat recordó que en diciembre de 1998, cinco combatientes perdieron la vida en un incendio ocurrido en Linton, Victoria, en Australia, hecho que inspiró a J.J. Edmondson, un brigadista voluntario del lugar, para proponer el 4 de mayo como el día para honrar a estos héroes. En México, el 3 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se dedica el 11 de julio para honrar a hombres y mujeres que combaten el fuego de bosques y selvas. La dependencia subrayó que su labor requiere de una buena preparación, la cual no solo les permite incrementar la capacidad de respuesta ante eventos de gran magnitud, sino que también les resulta indispensable para mantener su seguridad personal. México se distingue en el mundo por el nivel de preparación de las personas que luchan contra el fuego de bosques y selvas, incluso son requeridas para apoyar y aportar sus conocimientos en otros países como Canadá. Notimex